Música Hola gentita como estan soy Big Les traigo otro episodio de Pokemon Go Y antes de empezar el video ya saben que tienen que descargar lo que es la aplicación Wasp, introducir mi código para que cierten sorteos de las 1200 Pokemoneras que cada semana regalamos Y también no se olviden de unirse al grupo de Discord en la cual Le vamos a regalar lo que son cuentas también Pokemoneras Y no también se olviden de unirse a lo que es el grupo de Whatsapp Y bueno como pueden ver acá yo me encuentro ahorita En lo que sea un video de un suscriptor en la cual me ha pasado Para que les pueda enseñar como ha sido la captura de Mewtwo Como ya saben hoy 30 de septiembre ha sido lo que he lanzado en Mewtwo En algunas partes que han dado lo que son los pasos exclusivos Y en la cual aquí como pueden ver ya falta poco para que se reviente lo que es el huevo de Mewtwo Y en la cual tiene un pesco de 49.000 En la cual vamos a ver si todos los usuarios hasta acá están en lo que saquen los videos O sea en lo que saquen este raid lo van a poder capturar Y bueno también les quería mencionar sobre los perros Legendales como ya saben ya comenzaba a cambiar lo que son De región en la cual lo que es Raikou Ahorita aparece lo que es en Asia Y lo que es Yukium aparece lo que es en Europa Y lo que es Entei ahora aparece lo que es América En la cual les recomiendo que se vayan a Nueva York Porque hay un montón de usuarios que juegan Pokemon Go Y ahí va a aparecer lo que es muchos usuarios Porque lo que es Entei Y bueno que como pueden ver ya está reventando lo que es el huevo Va a hacer lo que sea un Mewtwo Y vamos a ver de cuánto PC nos tocó Nos tocó de 49.430 Cada más un Mewtwo bien fuerte En la cual vamos a tocar lo que es en combate Y va a comenzar a esperar que se llene lo que son Se llene lo que son los usuarios Le damos lo que es el pase Y ahora si esperemos que disminuye lo que es el tiempo Y enfrentemos a lo que es a Mewtwo Y como pueden ver ahorita vamos a ver cuántos usuarios están conectados Están 7 usuarios conectados O sea lo que es lo que es en el juego En la cual este suscriptor tiene todo lo que es Tiranita O lo que sea todo Tiranita De 3.164 La mayoría son sus PC Y bueno vamos a intentar adelantar un poco el video Para que si les puedan ver como va a hacer lo que es la batalla De lo que es Mewtwo con sus demás Pokemon Y bueno ahora si vamos a comenzar con la cuenta regresiva Hablamos 4, 3, 2, 1 Y ahora si a la batalla con Mewtwo Y ahora si como pueden ver acá Vamos a enfrentarnos con un Tiranita de 3.164 Vamos a ver si Oh mira como pueden ver acá Hay 19 usuarios conectados Lo que es acá en este array En la cual casi una mayoría seguro me imagino Que están a lo que son pases exclusivos Y ahorita les recomiendo que si ustedes quieren conseguir Lo que son los pases exclusivos Se vayan a un lugar donde hay un montón de gym O sea un montón de gimnasios En la cual yo les recomiendo que se vayan a Nueva York Porque ahí siempre Hay los que son O sea lo que son arrays patrocinados Para la cual ahí van a poder conseguir lo que son sus pases Y les recomiendo que se vayan a Nueva York Y ahí siempre van a compartir lo que son Ahí van a compartir lo que son En T Y van a poder compartir cualquier Pokemon O sea cualquier array que desean capturar Porque como les estoy diciendo Ahí siempre hay usuarios que se llegan al toque Y van a poder conseguir lo que son los pases exclusivos Y bueno como pueden ver acá Mewtwo ya está casi derrotado No falta más Como pueden ver Hay dislecciones virtuales Ya saben entre más usuarios que hay En lo que es un array Es más fácil de poder vencer Lo que es un jefe de incursión Y bueno así vamos a intentar Atrapándole a lo que es a Mewtwo En la cual como les estoy mencionando Tiene de PC 49430 Podemos decir que ya hemos derrotado Lo que es a Mewtwo Bien Ahora si vamos a ver lo que es en la captura Ahora si esperemos que comience lo que es acá Da lo que son los bonus de experiencia De lo que son vallas Y ahora si nos vamos de frente A lo que es a la captura Y bueno como pueden ver Ahora si nos encontramos En lo que es la captura de Mewtwo Ahora este usuario va a lanzar Una valla lanzando Vamos a ver si lo puedo capturar En la primera y como lo estaba mencionando Sobre lo que son los perros legendarios Se ha cambiado lo que son de región En la cual como le estaba mencionando Hace unos segundos Raikou va a aparecer ahora En lo que es en Asia Subcuba va a aparecer en lo que es en Europa Y lo que es en Tai Va a comenzar en todas las partes de América O sea todo va a comenzar a aparecer En todas las partes de Latinoamérica En la cual yo les sugiero Que se vayan a lo que es a Nueva York Porque hay muchos usuarios Que juegan siempre a Pokémon GO Y pueden caerlo de lo que son los pases Por eso como yo les sugiero Que siempre se vayan a un gimnasio Donde hay muchos usuarios Para que lo puedan atrapar A cualquier Pokémon que ya sean Con lo que son los Raikou Patrocinados Y así pueden conseguirlo Con sus pases exclusivos Y así pueden atrapar Lo que es a Mewtwo Sin ningún problema Y como pueden ver acá Acá estamos intentando Atrapar lo que es a Mewtwo En la cual yo les recomiendo Como les está mencionando Hice a cualquier lugar Donde hay un montón de gimnasios Y bueno así voy concluyendo Lo que es el video Espero que les haya gustado El video No se olviden suscribir Es comentar Compartirle Si les ha gustado Dale un like A la página de Facebook También no se olviden De comentar También en mis agrupos De WhatsApp Y la comunicación Disco Para que sigan los sorteos De las Pokémoneras Y bueno y de las cuentas Y bueno así voy terminando Con los patrones Administradores Para Will Para Chamaquito Para Andrés Para Sofi Para Mario Y para todos Espero que les haya gustado El video Y les despido Un fuerte abrazo Chao